Ves las noches que te di, te marchas y que Yo no intento discutirte, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Tal vez es que me voy sintiendo sol Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que por cada hombre hay una como tú Pero mi sitio lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo, porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para qué, maldita sea A un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme al duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres tú decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú vistes, lo siento no te quieguero Y te llevas con esta historia Entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego márchate Pero de mí